La Municipalidad de Miraflores y la Fuerza Aérea Peruana rindieron tributo al alférez FAP, Alfredo Salazar Sotwell, al cumplirse 85 años de su heroico sacrificio. En ceremonia realizada en el parque que lleva su nombre, el alcalde Luis Molina inauguró un busto con la efigie del héroe de la aviación peruana. En el mismo destaca un fragmento de fuselaje del avión Potés, que pilotaba al momento del mortal accidente el 14 de septiembre de 1937 en los acantilados de Miraflores. La Municipalidad de Miraflores organiza el Día del Comprador con actividades a desarrollarse entre el 23 y 25 de septiembre, impulsando la reactivación económica. Entérese sobre ofertas y más en la página web institucional. El alcalde Luis Molina premió a los deportistas de la Maratón Adidas Life Lima 42 y 2K, que se corrió en nuestro distrito. El atleta peruano Cristian Pacheco fue el ganador de la competencia, que inició y finalizó en la Avenida José Larco, al lado de Palacio Municipal. Miraflores en los ojos del mundo. Los malecones de Miraflores fueron escenario de la celebración por el Día de la Familia, institucionalizado por la actual gestión, cada segundo domingo de septiembre. Espectáculos, juegos y talleres que padres e hijos disfrutaron con algarabía. Miraflores es familia.